¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy bienvenidos a todos, seguimos con la etapa 4, Power Plant, misión, escápate de la planta. Caótica, ya se me olvidaba esa palabra. Caótica. Bueno, vamos a ver esta fase. Creía que iba a ser ya, como he dicho, planta. Pensaba que era planta, pero de tipo ya naturaleza. Pero bueno, parece ser que seguimos aquí en la gran metrópolis. Vamos para allá. ¡Uy! Casi me pega porque Sonic no ha querido hacer su estúpido salto de la estúpida hostia. Vale, parece ser que para esto, para activar estas barreras, han quedado derrotar a los ceporros estos. Vale, perfecto. ¿Hace falta Tails? Vale, no hace falta. Podemos subir con Sonic. Bueno, pero para derrotar al cabroncete este sí que nos va a hacer falta. Vale, perfecto. ¡Sube para arriba, hombre! Otro. Pues nada, otro que cae. Vale, aquí vamos. Vale, esto se ve que al derrotar a los enemigos se activa. Bien. Eh, Knuckles. No. Vaya, joder, ya no coge tantos anillos. No se deja por ahí. ¡No, no, no, no! Nada. Esto con Tails. Tails. Va a fútbol novales, ya te lo digo yo. Vale, perfecto. Voy a nivel Tails. Tails. Vamos ahí. El del medio es el que más me interesaba. Aunque tenemos que matar a todos, pero bueno, el del medio es el más importante. Es el que más por culo da. ¿Qué veis? Dan más por culo. Vale, va. Aprovecha. Vale, perfecto. Voy a nivel Tails también. Acaba de subir. Bien. Vamos bien, eh. Here we go. Una planchita aquí. Vamos a ir por aquí arriba, que ponen for life. Mate, we go. It's a flight over the rainbow side. Vale. Vale, se ve que nos dan vuelo. La barra de Tails no llega al final, pero vamos. Un milímetro. Buenísima. Ya estamos con Tails a nivel al tope. Básicamente nos va a hacer bastante falta, eh. Mirad. Va a tomar por culo. Ahora lo bueno es que se os funde. Oh, yeah. Tenemos el Team Blast a tope. All right. Voy a hacerlo aquí. Porque chutar ahí con Tails, menudo marea. Pero bueno, aunque haciendo esto, tardo un poquillo más. Pero bueno, por lo menos caen a la primera también. Vale, ahora con Sonic. Para aquí. Check this. Yeah, porque no te has cogido. Ahora. Vamos allá. Perfecto. Voy a pillar a Tails, que ya lo llevo. Porque como veis, pues no llega. Pero bueno. Eso ni lo mates. Cogete directamente. Ahí está. Perfecto. Tails, puede ir por aquí. Vamos a ver. Sí. Y vamos más pausado. Mejor. Porque a la hora de saltar, ¿veis? Podemos volar. Y esto es lo que agradezco. Wey. Vale. Pero me he caído. Vale. Hay que volar. Esta plataforma. Y ahora esta del medio. Y ahora para arriba. Vamos a ver ahorrado el saltito este. Vale. Perfecto. Aquí no vamos a poner a Knuckles. Porque seguro que esto, plataforma. Hay que pegar hostias a Trotemonche. Ya veréis. Oh, oh, oh. All right. Vale. Pues una vez con Tails. Mejor. Es el que más nivel tiene. A veces es que a los aéreos esto les gusta tocar la huevera, eh. Estamos a punto de ganar ya 100 arillos. Por lo tanto, una vida extra para nosotros. Así que perfecto. Very interesting. Y, 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 píllalo. Buena salida. Va, he chutado por chutar. Porque no veía la cámara. Digo, voy a chutar por chutar. Tails parece que va a follar de así también. Wow. ¡Qué scoopings! ¡Cómo molan! En casa hay un voltio increíble, eh. En cuestión de momentos. Vale. Nivel 3 con Sonic también. Venga. Falta en casa. Falta Knuckles, hombre. ¡Oh! Aquí hay un pequeño secreto. Una llave. Para nosotros. Aquí hay algo para colgarse. Uy. Pero cuélgate. Vale, buena. Vale, perfecto. No me digas, Knuckles. No tenemos que tocar las bolas de fuego. Uy. ¡Que te quemas! Madre mía. Madre mía, madre mía. Ahora es lo mismo, pero con bolas de fuego. Ya veremos dónde acabamos. Las bolas y los bolos. Leave it to me. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Por medio. Uf. He visto la sombra, macho. Lo voy a asegurar. Ya quería que me quitaban los anillos. ¡Tails! Vale, perfecto. Saltamos aquí. Y de aquí para arriba. Bien, buena esa. Para que hay que ir con Sonic. Vale. ¡Uf! Vale. Perfecto. Aquí hay que hacerlo con Tails. ¡Hala! Oye, pero que no llegas o qué. Ahí está, perfecto. Supone que hay que volar. Vale. Let's go. Que hay un molesto. Vale, saltamos. Llegamos. Perfecto. Saltamos aquí. Let's go. ¡Buah! ¡Qué buena, tú! ¡Buah! Esta es la posada. Aquí me van a pegar. Y sé que me van a pegar. Porque me van a pegar. Pero bueno. No sabéis que os cuento aquí un poco. Vale. ¡Uf! Pensaba que me quemaba. Vale. Otra fase de estas. Que vamos a llevar a Tails. Porque antes ya hemos visto lo que ha sucedido. Que no pueden ser bichetes aéreos. Bueno, las bolitas de fuego que se las metan por el... Por donde quieran. No, no. Esto sí que es un ver importante. Vale. ¡Alright! ¡Alright! Vale, ya se ven bichetes aéreos. Me cago en la puta bola de fuego, tío. He hecho un triplete bueno, pero bueno. Y así ya me están disparando, tío. ¡Que follen! ¡Ya está bien, hombre, tanto disparar! ¡Legue! ¡Eso los deja fritos, eh! Que no deja ni uno. Lo que me gusta que se los cepilla todos en el... Vamos. ¡Oh, nivel de Knuckles! ¡Qué pena! Podríamos haberlo subido. ¡Qué buena esa! Casi me caigo, pero... ¡Qué buena, joder! Vale, ¿cuánto queda? Creo que ya poco, porque no aparece nada de bolas ni fuego. Sí, esto ya es. Y la salida tiene que estar aquí. Vamos a ver. Aquí está. Venga. A vuestra casita. ¡Let's go! Vamos ahí. ¡Madre mía, qué salto! ¡Oh, yeah! ¡Madre mía, la estratosfera! ¡Cómo la pille! ¡Madre mía, cuántos anilletes también nos ponen aquí! Y aquí tenemos a uno. ¿Qué quieres disparar? Pues toma, que juego a voleibol contigo. Vale. ¡Mira, otra llave! ¡Uy, ya! Vale, ahora sí que tenemos a todos al nivel 3. ¡Perfecto! ¡Uf, leave it to me! Sí, eso me lo pregunto yo. ¿Qué mierdas es esto? ¡Vamos, rápido! ¡Hostia, esto es de subir! ¡Me cago en la puta, hostia! ¡Sí, Sonic! ¡Que llegue! ¡Buah! ¡Ha llegado Tails, pero no sé ni cómo, eh! ¡No sé ni cómo, de verdad! ¡Vamos! Vale, perfecto. ¡No, sube! ¡Vale! ¡Vale, pilla eso! ¡Eh, cómo sube la lava! ¡Eso no me gusta a mí, eh! ¡Vuela! ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡Hijos de Putin! ¡Salta! ¡Uf! ¡Buah! ¡Aquí está la fase completada! ¡Madre mía, tío! ¡Odio esas cosas que te meten prisa ahí! ¡No puedes entrar en gramedes, sino que te meto prisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bastante dos al máximo nivel! ¡A ver qué puntuación! ¡Sí, mother fucker! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ver si toca etapa siguiente, o jefe, o a ver qué toca. ¡Cinco ya! ¡Guardando! Bueno, toca etapa especial, una etapa especial. ¡Desafío esmeralda! Creo que para conseguir la esmeralda me la ha dicho... Bueno, no me la ha dicho Juan. Me ha dicho que le extraño que no consiguiese la esmeralda. Pero bueno, creo que hay que conseguir lo que viene siendo todos los globitos. La barrita de arriba, llena. Por eso no creo que la... No creo que por eso la conseguí. Bueno, y que creo que tengo que ganar ahora mismo a la esmeralda. Encima coge ventaja. Ya entiendo por qué he de ganarla. Porque esto es una puta mierda que no cojo velocidad cuando te choques. ¡Vamos, vamos! Está muy guapo, pero hostia puta, ¿eh? Va a enviar unos globitos. Me cago en la mar, salada, tú. Lento. Ya la veo, ¿eh? La estoy viendo. ¡Veo la luz! ¡Veo la luz! No, veo... Veo cajas enemigas. Globitos enemigos. Dash y Senkut. Madre mía, ahora sí que tengo el nivel a tope. ¡Vamos, vamos! ¡Que hay que ganarle! ¡Corre, Sonic! ¡Corre! ¡Yes! ¡Oh, yeah! ¡Has ganado por un buen tramo! ¿Tres? ¿Tres? ¡Vidas extras! ¡Vámonos! A ver si que he conseguido la gemita. Señor Juan Olectos. ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Mi querida Sonic! Amy, ¿qué estás haciendo aquí? Sonic, esta vez no hay manera de maravillarme. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Es raro de las peleas! ¡Ulala! ¡Ja, ja! ¡Ya me acuerdo ya! ¡Nos toca pelear contra Tim Rose! ¡Madre mía! ¡Vaya, Sonic! ¡Dale! ¡Esta vez no eres mío! ¡Voy a poner a Knuckles! ¡Vamos a pillar nivel! ¡Vale! ¡Les hemos dado! ¡Voy a pillar anillos porque si no nos van a joder! ¡Es que han tirado al gato gordo cabrón! ¡Pilla, pilla anillos! ¡Míralo, míralo! ¡Es un hater de la vida! ¡Vamos ahí! ¡Oh, aguántale velado! ¡Perfecto! ¡Ahí, ahí! ¡Les estamos dando de lo lindo, eh! ¡Y hemos ganado! ¡Pudo Knuckles! ¡Cómo reparte el jodido, tío! ¡Qué bien! ¡Futuación A! Esto sí que merece un Foto 20. ¡Shit, motherfucker! ¡Qué buena! ¡Buenísima! Ahora sí que creo que ya empezamos etapa nueva Guardando Pues nada, chicos Yo creo que sí Etapa 5, ¿vale? El Casino Park Este lo dejamos para la siguiente Espero que os haya gustado ¡Un saludo! ¡Ya hasta la próxima!